¿Estás sufriendo de dolor de espalda o cuello y no sabes si usar calor o frío para aliviar el dolor? Es una pregunta común y aquí le explicamos la diferencia. El frío se usa los primeros tres días después de un accidente para desinflamar. Se puede usar tres veces al día por 20 minutos. Después de tres días se usa calor. El calor se usa en lesiones crónicas para aumentar la circulación, relajar los músculos y aliviar los espasmos. Se puede usar tres veces al día por 20 minutos. Si estás sufriendo de dolor de espalda o cuello es importante que reciba atención médica. En nuestra clínica ayudamos a eliminar los dolores naturalmente. El doctor está dispuesto a mejorar su salud y a contestar sus preguntas. Llámenos ahora mismo al número en la pantalla. Llámenos ahora mismo al número en la pantalla.